Sí, decidimos con parte de la Comisión 2016-2018 continuar un nuevo periodo. Tuvimos un par de reuniones, debatiendo, tratando de mejorar y bueno, decidimos que queríamos continuar, así que el 10 de junio presentamos, como lo pide el Estatuto, nuestra nómina, fue la única presentada, entonces el día de la Asamblea se proclamó, la Asamblea proclama nuestra nómina. Lo que se hace en la Asamblea es lectura y consideración de la memoria y el balance del ejercicio anterior, que era el terminado al 30 de noviembre del 2017, lo aprueban por unanimidad, además se nombran nuevos socios vitalicios y con posterioridad a eso se realiza el nombramiento de la nueva Comisión Directiva, así que contentos porque, bueno, en la Asamblea los socios que participaron vieron lo que era el balance y notaron un incremento sustancial del patrimonio del club, nos felicitaron porque hablaban del trabajo serio y responsable que llevamos adelante, que esto no se podría hacer, no lo hace solamente con misión directiva, sino que también lo hacen los distintos departamentos que integran toda la institución, entonces también es una felicitación para todos los agentes que día a día colaboran con nuestro club. Bueno, ¿quiénes serían justamente los que quedaron en la comisión? ¿O cómo quedó tu comisión? Bueno, la comisión, te paso a leer la nómina, presidente Beltrán Cepeda, vicepresidente quien continúa, Pablo Wagner, secretario Armando Pérez, prosecretario Ricardo Claro, tesorero Zapeno Esteban, protesorero Walter Ramírez, vocal titular María Laura Bendler, vocal titular Estivel Mariano, vocal titular Javier Farrer, vocal es suplente Juan Pablo Mota, vocal suplente Sneider Raúl y Xiomara Rodríguez. Y en la comisión revisora de cuentas, Cristina Zamero, continúa al frente de la comisión revisora de cuentas y el suplente es el doctor Hernán Yacov. Bueno, ¿cómo fue justamente esta opción que se da? ¿De qué manera la gente lo plantea? Porque por lo que vemos, estar muy conformes con tu continuidad. Sí, la gente te lo hace saber, o sea, nosotros en algún momento, pero por cuestiones netamente personales y laborales, nos planteamos el tema de seguir adelante, porque es algo que te lleva muchísimo tiempo, te lleva mucho, mucho tiempo, y bueno, y uno deja de lado cuestiones laborales, cuestiones familiares, entonces tenés que empezar también internamente a lidiar con todas esas cosas. Y bueno, en el trabajo, hablar con mi colega, con la gente que trabajo, y tratar de organizarnos de mejor manera. En mi casa, hablar con Valeria y pedirle que me siga aguantando. Y bueno, esas cuestiones nos llevan a que uno, yo cuento la parte personal y todos medianamente han interactuado de la misma forma, entonces, a lo que a uno, teniendo ese respaldo, pueda decir, sí, seguimos adelante. Bueno, seguramente te habrán quedado cosas pendientes de la gestión anterior, ¿cuáles serían? Y digamos, ¿qué proyectás para este periodo? Sí, de la gestión anterior quedaron, a ver, que uno tenía como metas personales dos temas puntuales, uno era la remodelación de los baños a través de un crédito del IPRODI, que se tramitó, que ese crédito está por salir, a nivel nacional hay un montón de cuestiones que se están reestructurando, y según eso es lo que nos transmite, que por eso se demora, ya tenía la aprobación y demás, entonces, eso es algo que todavía lo continuamos y lo seguimos persiguiendo, porque es algo que sabemos que está a un paso de concretarse, siempre y cuando se alinean los planetas, en esferas nacionales, que es a donde uno solamente puede llegar por un llamado por teléfono, o puede llegar enviando un mail, pero no es algo que estamos personalmente en contacto con esta gente. Y otra de las cuestiones es el tema del gas natural para el salón de fiestas, ¿por qué el gas natural? Porque por el gran consumo que tiene cultural, se lo toma como una obra industrial, entonces un agente matriculado que instala gas natural en casa de familia no lo puede hacer, tenemos que conseguir un ingeniero, lo cual tiene un costo bastante importante, tal vez no es tanto el costo de obra, sino que el costo del ingeniero, así que estamos lidiando con eso y es algo que nos quedó pendiente de la gestión anterior y que lo queremos llevar adelante lo más pronto posible, para brindar al socio un beneficio más a la hora del alquiler del salón, a la hora del alquiler del salón de fiesta, y también a la hora del alquiler del salón más pequeño que tenemos contigo al salón de fiesta. Bueno, ¿estás al tanto que en Paraná un club le llegó 100.000 pesos de gas natural? Sí, el Club Paracao, que es presidido por un amigo personal, Gustavo Tortul, con quien continuamente estamos en contacto, el día de mañana hay una reunión también de la Federación Entre Ríos de Clubes, donde se va a hablar esta cuestión, todos los clubes de Entre Ríos se van a juntar para ver cómo podemos hacer con el tema de las tarifas, y sí, a ver, ellos tienen más piletas que nosotros en Cultural, nosotros hablamos siempre de boletas de 30.000 pesos, bueno, ellos tienen más piletas, entonces sí, siempre se va a multiplicar el valor, pero sí, es una situación complicada, además uno se solventa por la contribución de los socios, no es que tengamos patrocinadores, ni nada que todos los meses te banquen, entonces se hace un poco difícil. Y a posteriori, las ganancias que nosotros recibimos de los chicos que van a la pileta por las escuelas y demás, siempre se invierte pensando en pagar el gas, la luz, y después si queda algo se invierte en la pileta, pero si no el mantenimiento también es todo a pulmón. Bueno, gracias por venir a charlar en esta segunda etapa del 2018, seguramente a lo largo de lo que queda de este 2018 volveremos a tener más charlas. Bueno, muchísimas gracias Valeria, a ustedes siempre por estar presente, y por acompañarnos, y por difundir las actividades que se van realizando en nuestra institución. Felicitaciones por tu reelección. Gracias.